hola buenas y david ortega y en este vídeo voy a explicar cómo instalar octoprint o octopi como quieras llamarlo en una raspberry pi y así poder controlar digamos que controlar nuestra impresora 3d a través de internet a través de una página web y no tiene que estar cada dos por tres con la tarjeta de memoria y todo ese rollo que la verdad que bueno está bien pero es un poco molesto así desde ordenador es mucho más fácil y mucho más sencillo así que nada voy a explicar paso a paso cómo instalarla para este tutorial lógicamente hace falta una raspberry pi que yo tengo el modelo 3 la versión 1.2 y hasta la 4 pero yo tenía esta por casa que no estaba dando uso ninguno que de hecho tiene mucho polvo pero bueno no pasa nada hace falta como digo por las perry pi también hace falta una tarjeta de memoria microsd que de hecho recomiendo que sea de clase 10 ya que así nos dará mucha más velocidad en el tema de lectura y de escritura y así no tener digamos tener esos problemillas y lógicamente también necesitaremos pues el transformador de corriente de la raspberry pi que también recomiendo que no sea inferior a 2.500 miliamperios vale esto de todas formas todos los enlaces de tanto de la raspberry pi de la tarjeta sb como de transformador de corriente lo dejaré en la descripción de este vídeo para que digamos vayáis a comprarlo y también pues nada dicho esto aprovecho para decir que también tengo mi tienda online en la que puedes comprar pues componentes de electrónica de robótica impresoras 3d y además tienes un descuento del 10 por ciento así que también te invito a que a que entres a mi tienda y viene voy a saber que hay por ahí para comprar vale vale pues ya dicho esto lo siguiente y tenemos que hacer es descargarnos el octoprim o el octopi como quieran llamarlo que para que tendremos que ir a la página oficial y ya estoy viendo aquí que es octoprim.org vale y dar a descargar aquí y descargar la última versión que hay en este momento en ese momento yo ahora mismo tengo la versión octopi 0 17 0 vale así que nada veríamos aquí simplemente a descargar y se descarga un punto cib que eso hay que descomprimir lo yo no voy a descargarlo porque básicamente ya tengo descargado de antes para lo siguiente que habría que hacer es digamos quemar la imagen en la tarjeta de memoria sd que se puede usar dos software se puede usar el ser vale y también se puede usar uno que se llama win 32 x manager yo voy a usar el ser bajé más que nada más que nada porque ya lo tengo aquí instalado y descargado vale pero vamos también como digo podéis usar el win 32 10 y mayer sin problema es básicamente los pasos los mismos simplemente seleccionar la imagen seleccionar la unidad de del pendrive y listo vale porque se me olvidaba también necesitaréis un lector de tarjetas sd vale que básicamente pues esto es una especie de depende de escrito la etapa es un pendrive pero lo único es que por aquí se le mete la tarjeta micro sd y así digamos pues podéis usarlo en el caso de que vuestro ordenador como en mi caso no tiene esto de tarjetas sd vale vale pues ya básicamente esto tendríamos que conectar aquí en el en el ordenador y como digo pues abrir el win 32 y mayer o el excel yo como ya he dicho voy a usar el éxer que lo tengo aquí instalado y listo vamos a ver si se abre y como veréis los pasos son muy sencillos bueno aquí me da este error pero no sé muy bien pero no pasa nada entonces aquí como veis seleccionamos digamos la imagen que en este caso está en descargas octopi seleccionamos lo que hemos descomprimido como decía usamos el perdón seleccionamos la unidad y en este caso es el pendrive de 16 gigas continuamos damos a flash y ya aquí pues ya simplemente empezaría ya a flashear tardará como unos 5 entre 5 10 minutos y nada ya tendríamos que simplemente esperar al siguiente paso y listo pues llegado a este punto ya tendríamos digamos la imagen instalada en la memoria sd así que esto ya podemos cerrar quiero que tendríamos que ir es a la tarjeta sd que en mi caso es la unidad e ir al archivo opti wpa vale y aquí se ve perfectamente no sí y aquí con quitar las almohadillas en la parte que pone network que esto es básicamente para que nuestra ráspera automáticamente se conecte al wifi de nuestra casa aquí pondríamos el ssid de nuestra casa vale y aquí abajo pondríamos pues lógicamente la contraseña de nuestro wifi de nuestra casa oficina donde estemos igual vale ahora ya simplemente guardaríamos el archivo y ya sí que sí podríamos quitar la tarjeta sd para conectarla en la raspberry haya una vez conectada la tarjeta sd pues conectamos adaptado de corriente que tengo aquí un enchufe y esperamos a que se encienda vale pues una vez conectada la raspberry a la tarjeta sd con su adaptador de corriente a la conexión eléctrica de nuestra casa pues tendríamos que saber la ip que ha asignado nuestro router a la raspberry yo en mi caso me gusta mucho esta aplicación que se llama bueno voy a poner aquí en grande a ver si enfoca se llama fin vale no enfoca no pero bueno se llama se llama fin y básicamente lo que hace esto con estas tubas a tu wifi y ves todas las conexiones que hay de seguíamos en ese momento dando el router como los portátiles como verdad sobrepensado lo que está conectado a tu wifi pues te va a salir ahí la ip vale yo me meto y aquí me está diciendo en la aplicación que el router la asignado la ip 17 vale pues simplemente tenemos que ir a la ip el asignado que es 192 punto 168 punto 1 punto 17 esperamos un momentillo a ver sobre la primera de estar un poquito más porque todavía está cargando y todo el rollo vale pero bueno en principio no debería dar muy mayor problema para aquí y aquí ya estamos viendo ya esta es la página digamos inicial de doctor print que uno sale un instalador que básicamente lo que vamos a hacer es generar un usuario y una contraseña para poder acceder vía web y también pues configurar este interés ahora en mi caso voy a configurar una de tres vale así que nada aquí simplemente damos a anex aquí creamos el usuario yo en mi caso voy a crear un suelo que se llama dorku con su contraseña correspondiente vale decimos que queremos mantener establece decimos que queremos mantener digamos activa la el poder conectarnos a través de internet vale queramos mantener le damos anex y esto es si queremos digamos a mandar estadísticas de forma anónima a los creadores de octoprint igual que antes ya podemos deshabilitar luego habilitar hoy en mi caso lo voy a habilitar no hay ningún problema en ello damos anex así de hecho pues entiendo que con estas estadísticas pues podrán mejorar tanto el software no podrá mejorar el software con nuevas características y demás le damos anex esto es pues queremos digamos configurar un chequeo de conectividad y en mi caso no lo voy a necesitar así que lo deshabilitó y le doy anex esto es si queremos configurar ya algún plugin de processing que bueno yo voy a habilitarlo pero no en mi caso tampoco porque no 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 tengo doy anex y aquí ya vamos a configurar nuestra impresora que es mi caso como he dicho es una es una gente 3 el modelo es una ender 3 la cama es rectangular el origen está abajo a la izquierda así que perfecto tiene digamos cama caliente ahí si tu empresa no tiene cama caliente puedes habilitar esto ya está mi caso es que la tiene y establecemos las dimensiones de lander 3 que si no me confundan son 220 por 220 por 250 los ejes los dejamos como está y digamos el luz el pues tienes que ponerle que tú tengas no en mi caso pues está bien es 0,4 así que ya por esta parte estaría damos anex y ya digamos aquí ya hemos finalizado aquí no hay que hacer nada y ya estaríamos digamos conectados a la al software doctor print a través de wifi de casa sin tener cable de red ni nada el único cable que habría que conectar es el cable usb que va desde la transfer y hasta la impresora ender 3 vale 1 en el 3 o es la que tengas tú la cr 10 cr 10 y ese me da igual aquí no me va a dejar conectar básicamente por eso porque no tengo conectada la tengo digamos bastante lejos la impresora de la de la raspberry así que bueno básicamente esto sería todo yo la que sí que tengo operativa lo tengo puesto en auto esto si no recuerdo mal lo tengo en auto creo que también daríamos a conectar y aquí ya no saldría pues en la temperatura tanto del fusor como en la cama caliente podríamos subir baja temperatura del fusor o de la cama y lo mejor de todo que realmente es lo que yo más utilidad veo a esto es el poder digamos aquí subir tus stl o uno de tele creo que no busque code no tus archivos ya laminado a la impresora a través de de internet sin tener que estar quito de tarjeta sd la ponga un ordenador método el método el gco de vuelvo a poner la tarjeta sd vale aquí directamente tendríamos que simplemente a subir buscaríamos nuestro archivo para imprimir y ya está así de simple sería así que nada la verdad que espero que os haya gustado este tutorial de instalar octoprint en una raspberry pi la verdad que te lo recomiendo realmente porque es muy útil además yo ya tengo configurada con instalada con una webcam aunque entonces yo puedo ver en todo momento pues como para las impresiones y a mejor estoy fuera de casa y veo que la impresión está saliendo mal o para ver simplemente cómo está si está bien o si está mal pues a través de internet y la webcam pues puedo estar viendo la impresión así que nada por aquí voy a dejar el vídeo de hoy ya sabéis que espero que os haya gustado y como os va a decir que ya sabéis que un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis y recordar que la descripción de este de este vídeo y enlace a mi tienda o decir un 10% de descuento así que nada decirte también te dejo por aquí una casilla para que te suscribas que te agradecería un montón y por aquí otro vídeo para que veas de mi canal así que nada un saludo bye bye y hasta luego chao chao